Cuasar TV, las noticias de Michoacán Estudiantes de las ocho normales de Michoacán se movilizaron por segundo día consecutivo en Morelia y con una pipa, dos tráileres y un autobús, bloquearon este miércoles el acceso a Morelia de la carretera Pátzcuaro. Los normalistas que exigen la liberación del comunero de Calzón sin municipio de Uruapan también se manifestaron en la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas y bloquearon la circulación de la avenida principal de la ciudad portuaria. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La liberación de Rodrigo Vallejo genera molestia entre la ciudadanía que tenía confianza en que iba a ser sometido a un proceso apegado a derecho, aseguró la candidata del PAN al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón. Yo creo que provocó la molestia en toda la ciudadanía que creía que la justicia iba a actuar sin filamentos, que lo iba a hacer apegado a derecho. En rueda de prensa lamentó que las lagunas que existen en la ley hayan permitido la liberación de Rodrigo, pero confió en que la aparición de un nuevo video que lo involucra con la delincuencia organizada impida un acto más de impunidad. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. En la capital michoacana, el delito de robo en todas sus modalidades continúa a la alta. Este miércoles se registraron tres atracos a plena luz del día en diversos puntos de la ciudad. Solo en uno de los casos se detuvo a los presuntos delincuentes. El primer caso se registró en punto del mediodía cuando tres sujetos con pistola en mano amagaron a un hombre y a su hijo cuando salían de su domicilio en la colonia Félix Ireta y le saquearon su casa dándose a la fuga, igual que un sujeto que robó un celular a la dueña de un restaurante de comida china en la avenida Enrique Ramírez. El tercer suceso fue el robo a una casa habitación del fraccionamiento Balcones de Santa María. Ahí dos sujetos saquearon varios objetos de valor del domicilio y cuando intentaban darse a la fuga en un vehículo de la marca Bitle que también extrajeron de la vivienda fueron detenidos por elementos de fuerza ciudadana. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La crisis económica, falta de espacios educativos en comunidades lejanas y la desorientación escolar son causa principal de que en Michoacán solo 24 de cada 100 jóvenes que concluyen su bachillerato y inician una carrera universitaria. Lamentó Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De 100 jóvenes únicamente en estos momentos de 24 están realizando diferentes estudios de carreras universitarias. Michoacán nos requieren, los jóvenes nos requieren. Vamos a trabajar por y para ustedes. Vamos a incrementar la oferta educativa por y para ustedes. Medardo Serna hizo un llamado a la juventud para aprovechar la oferta de la Universidad Michoacana que actualmente cuenta con 34 licenciaturas y 65 especialidades en nivel de posgrado. Abanico que bajo el lema Yo Oriento Tú Decides ampliará la Expo 2015 durante 3 días en 65 stand y la participación de 20 instituciones de educación superior. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con la intención de Cuadllubar, en el desarrollo democrático del Estado, el Instituto Electoral de Michoacán, la Coparmex y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración en materia de promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente al 2014-2015. Es un aspecto muy importante que hay que destacar porque no solamente el convenio nos obliga a las instituciones, a las tres instituciones, para colaborar con temas de desarrollo democrático, sino que es en el proceso electoral y también tenemos compromisos mucho muy específicos. El vocal ejecutivo del INE, Joaquín Rubio Sánchez, precisó que esta firma de convenio se lleva a cabo desde 1991 con diversos sectores de la sociedad, con el principal objetivo de abatir el abstencionismo que existe en México. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.